Muy contentos antes que nada, la convocatoria fue linda y se ve repleta la feria, así que estamos contentos de venir a promocionar la capital de Saltos y Cascadas, que es Aristóbulo del Valle. Venimos a ofrecer todos los productos que tenemos en Aristóbulo para esta temporada. Sabemos que por ahí va a haber mucho turismo interno, así que estamos tratando de captar la mayor cantidad de turistas potenciales que tengamos. Ofrecemos nuestro parque provincial Salto Encantado, que es el producto estrella de Aristóbulo, así como también nuestros productos culturales, como el Parque Lineal Cainguaz, con el único museo de esculturas al aire libre de misiones, el sendero interpretativo ecocultural Ibituporá, donde la aldea Ibituporá te abre las puertas de su casa, te muestran su forma de vida, sus casas típicas, su comida tradicional, su medicina. Así que estamos muy contentos porque tenemos diversidad de productos turísticos, tenemos muchos saltos, muchas cascadas, además del Salto Encantado, tenemos Salto de la Olla, el Salto Piedras Blancas, Salto Alegre, Salto de Lagarto. Así que estamos a disposición de los visitantes, estamos en la dirección de turismo de Aristóbulo del Valle, en el parador turístico de Ruta 14, y esperamos que la gente se acerque, que visite nuestras redes sociales, los invitamos para sumar seguidores, que puedan ver fotos de lo que ofrecemos. La verdad que el intercambio es muy didáctico y estamos muy contentos por la cantidad de gente que hay. ¿Se acerca la gente a preguntar y a consultar sobre Aristóbulo del Valle? La verdad que sí, la gente viene a ver las opciones, por ahí te comentan que conocen, que estuvieron de paso, que visitaron el Salto Encantado, pero no saben qué otras opciones hay, así que estamos para saldar las dudas y por ahí ofrecer toda la región, en este caso la zona centro, comentarles que pueden alojarse en Aristóbulo, visitar el Moconá, recorrer Oberá, el Salto Berrondo. Entonces se produce un derrame en toda la zona y trabajamos con todos los municipios de forma conjunta. ¿Se trabaja en conjunto con los demás municipios para también poder captar más turistas? Totalmente, estamos en constante contacto con los otros municipios, con Oberá, con 2 de Mayo, con Jardín América, San Vicente, para generar un derrame en toda la zona. Ahora se viene la fiesta provincial de la Sandía, que es en Ruiz de Montoya, así que estamos también promocionando esta fiesta para que les vaya bien. Creo que si nos va bien, le va bien a uno, le va bien a todos, porque se visitan los atractivos de las demás localidades y se genera este derrame que estamos buscando. Bueno, gracias al Ministerio de Agricultura Familiar que nos invitó nuevamente a la feria y acá estamos poniéndole onda al clima, a todo y bueno, degustando unas cervecitas y unas picadas que ofrecemos como nuestro stand, la mano al artesanal, junto con el bareté. Y bueno, ahí estamos. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Un balance bastante positivo dentro de lo que fue las jornadas que tuvimos y bueno, a esperar que termine este día, a ver qué nos queda. Estamos viendo algunos fiambres, quesos, contanos un poco la variedad de cerveza también que hay para ofrecer. Bueno, hoy traemos tres variedades de fiambres, que son lo que sería el chorizo ahumado, que son productos de Puerto Rico, la cracovia, la famosa cracovia o rosca polaca, y lo que sería la mortadera, la rosca, la bola de mortadera, ¿no? Dentro de lo que son las cervezas tenemos dos estilos, una dorada pampeana, una cerveza rubia, suave, ligera y una red honey, que es una cerveza más, más bien roja, digamos, con miel, entulzada con miel. ¿Cuál es la elaboración? ¿Lo hacen ustedes? La elaboración es propia, la hacemos en Jardín América, somos oriundos de Jardín América, como en Bareté, y bueno, el emprendimiento de la mano al artesanal es un emprendimiento de tres amigos que se juntaron para emprender justamente, ¿no? Y bueno, cada uno aportó su producto, ¿no? Uno aporta los fiambres, los quesos y la cerveza, y por eso se forma la mano, con las siglas de los apellidos justamente. ¿Se van a quedar hasta el final seguramente a escuchar un poco de música? Sí, más vale, nos vamos a quedar hasta que se termine todo, y bueno, así estamos. Bueno, sí, esto es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Turismo de la provincia y Aves Argentinas, a través de su programa Bosque Atlántico, que estamos trabajando desde el mes de abril acá en la provincia de Misiones, y una de las líneas de trabajo del proyecto de Bosque Atlántico es promover el desarrollo del ecoturismo, y dentro del ecoturismo puntualmente el avistaje de aves como un recurso, digamos, turístico de valor, porque sobre todo pone, digamos, en la agenda a nuestras áreas naturales, a nuestras reservas, o a todos los ambientes de aquellos que contienen a las aves. Entonces, la idea de este stand es promover y mostrar a los misioneros cuáles son los lugares donde pueden tener mayores oportunidades para ver aves, cómo iniciarse en la actividad, dónde pueden contactarse para conocer acerca de la actividad, y al mismo tiempo, digamos, en el folleto que desarrollamos, estamos promoviendo tres regiones puntuales, que es lo que llamamos el Gran Iguazú, con todo lo que hace al este del Iguazú, el Parque Nacional Iguazú, y el este, el Parque Provincial Uruguay, Andresito, San Antonio, en la zona de Yabotí, Yabotí Norte principalmente, lo que es Cruce Caballero, el Parque de la Araucaria, lugares por ahí que no son muy conocidos, y en la zona sur, creo que es una de las cosas más novedosas, para que los posadeños principalmente puedan conocer alguna de nuestras reservas, como la de profundidad, o de las sierras, o algunas reservas privadas, como Zununú, o el mismo Urutabú, que son reservas que están acá cerquita, o la que está adentro, reposada prácticamente, la de la Rojo Itá, en todos esos lugares hay oportunidades de observación importantes, y nosotros, bueno, queremos estimular a la gente para que se involucren en esta actividad que realmente amamos y queremos, y creemos que es una gran oportunidad para hacerla en familia, con los chicos, es una actividad que crece cada día, y bueno, tenemos mucha fe que a la vez va a ser un recurso turístico importante para los misioneros.